Enfrentemos y sabremos quiénes son mejores para estar tras el volante, si los hombres o las mujeres. Yo voy acá arriba. ¿Vas allá arriba? Híjole, pobre de usted. Ay, Dios, casi remato. ¡Sufre, sufre! Oye, está re guapo este muchacho. ¿Me lo prestaría para que fuera mi chofer de diario? No está vacunado, no nos hacemos responsables. ¡Cangamos de foro, ustedes no cambien de canal! ¡Carrera de Gocats, Fernanda Tapia! Hola, mi querida Fernanda. El día de hoy, como lo prometido, es deuda a lo que te truje, chencha. A ver, ¿qué? Vamos a saber... Ya, 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 ya. Vamos a saber quiénes son mejores para estar tras el volante, si los hombres o las mujeres. Hijo, es que es una necesidad, compañero. Es una cuestión ociosa, porque eso no viene en el ADN y como además no se maneja con los genitales, yo creo que es un asunto de temperamento. Bueno, vamos a saber quiénes somos mejores, si tú o yo. ¿Quién es mejor? Bueno, no lo vamos a poner en cuestión de género, es cuestión personal. Ok, por lo menos yo lo haré con estilo. A ver qué... No puedes ir pintándote ni texteando en el volante. ¡Qué chiste! A ver una selfie antes, compañero. Sanría, ahí está. ¡Aquí! Salimos hasta guapetones. Pero antes le vamos a pedir a mi querido George, el referee. ¡Ay, pero ¿y por qué es hombre? ¡No! Yo voy a ser el juez de pista, no soy referee, juez de pista. A eso lo aprendimos ahorita. ¿No es Sampaio? No, es juez de pista ahorita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente... Me vende una tarjeta de esas de teléfono. Estoy usando la de limón y estoy con el gobernador. Ah, bueno, pues este... Perdón. Ok, ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que se pongan a sus coches, por favor. Tú vas a hacer el 14, Mauricio. Mauricio, rápido, te quiero recordar algo rápido. Tienes que llegar al foro, te van a entregar... El recorrido es el siguiente, Fernanda. A ver, lo vamos a ver en estos momentos en sus pantallas. Vamos a salir de esta parte, que estamos afuera del foro, por eso nos estamos congelando. Mira, seguimos esa mano... Ay, no, se verán malvada. Una mano malvada. Y ahí doblamos a la izquierda. ¿Cuántos pisos son si rebasó esa barrera? Cuatro. Cuatro. Y sí, está peligroso. De ahí, todo hasta el fondo. ¿No traes para caída? ¿Cómo que todo hasta el fondo? Todo hasta el fondo. Tú písale hasta el fondo, de allá a la izquierda, de allá a la derecha. O sea, en el túnel sigo la luz. Sigues la luz, luego izquierda, derecha, B-A-B-A. Das vuelta en U, regresas y tienes que hacer el recorrido. ¿Puedo poner el RASEN? Porque te dice por dónde está más fácil. ¿Dónde hay menos tráfico? ¿Quién quiere ir primero? Tú. Tú. Así yo agarro valor. Si algo me pasa, todo se lo dejo a mi hija. La amo. Amo a ti, público. A Pedrito, a Pedrito. Sí, también a Pedrito. Lo amo. Y a mi mamá. Y también a la tía Joyce. No, a la tía. Ok, más, Mauricio. Yo siento estima por pocas personas. Te recuerdo nada más que estás representando a todos los hombres con cuerpo de niño. Venga, vamos. ¿Estamos listos, George? Venga. Tú vas a poner el cronómetro. Yo les voy a decir, ¿o qué? Una, dos, tres. ¡Corre! Y en este momento arranca desde el autódromo de los hermanos. Y Chirri y Chirri. Y Chirri. Y están sintiendo flechas y callas. Vean cómo el número que pasa Mauricio Macera va a todo lo que da metiendo el acelerador a punto. Yo creo que no alcanza el acelerador. Por eso viene un poco más de su actitud. Y aquí viene el plato al foro. Y lo vemos. Aquí llega. Le pega la bandera. ¿Qué me va a mover? Sí. Le dio la pleta al solo. Ahí está rápidamente. ¡Cámbito! ¡La bandera! ¡La bandera! Agarra la bandera. ¡Adiós, público! Que es la mostra de que llegó al punto final aquí en el foro. Bueno, el punto intermedio porque ahora sí va regresando. Con mucha violencia y mucha velocidad. Parece que va a cien, a cien, como a cientos de tontos, pero ahí va. Miren aquí cómo va pasando con la gente. Da su última vuelta para llegar a la mesa final. ¡Y tómala! Oiga, él es una principal, ¿eh? De aquí hay chofer de microbus, compañero. Le dio un llegue al foro, le dio un llegue al foro. Sí, le dio paquetá. No te puedo decir todavía bien cuánto fue. ¿Quién es? No, todavía no te puedo decir. Recuerda que tienes que traer la banderita de vuelta. Ahí hay alguien que te la va a dar. Ok. Y si compro una mejor en el camino, ¿no? ¿Estás lista, mi querida Fernanda? Ay, compañero, pues allá ustedes, ¿eh? Público, Fernanda, si es de armas tomar, así que, por favor, cuídense. Corran por sus vidas. Con su propio riesgo. ¿Estás lista? Pues nunca se está lo suficientemente listo. Espérate, Fernanda, Fernanda. Sí. Así es cierto. Oye, te recuerdo la bandera, ¿ok? Ok. Una, dos, tres. ¡Escucha el disparo de salida para que el número diez, Fernanda Tapia, va a usted en ese momento, va a hacerlo con el estudo de freneto. Ahí va, Fernanda, lo está haciendo muy bien. La gente le brinda el aplauso. Y va a tener la ganancia de los cinco mejores a veces. Claro, sí, aquí vemos cómo Fernanda también le viene con la cámara y ojalá le dé la vuelta de pantalla. Aquí va llegando al fútbol. Aquí va llegando al fútbol. Aquí va llegando al fútbol que está con el bote de basura. Creo que le debo un bote de basura. Por bien, está llegando al fútbol. Tiene que recoger su banderita rápidamente. Tiene su banderita y ayúdenle a dar una vuelta. Tiene la banderita, tiene la banderita. Y ahí va de regreso, con la bandera entre los dientes. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso le estaba restando algunos minutos, mi querido Cachas, ¿cómo ves esta competencia? La verdad yo la veo bastante rechita, yo no sé quién va a ganar. Yo no sé quién va más lento, si ella o él. Bueno, pues es que está representando al género. Ahí ya le metió más, ahí ya le metió todo al punto. Ahí viene el fútbol. ¡Venga el fútbol! ¡Venga el fútbol! ¡Venga el fútbol! ¡Tiempo! ¡Bien! Creo que les debo un bote de basura, oigan. Efectivamente, te llevaste un bote de basura. Y parte de la escenografía, creo. Sí, mientras no hay atropelladas las hormigas, todo está bueno. Tenemos la repetición de cuando Fernanda se llevó el bote de basura, que es el primer bote de basura que el señor Salinas puso en los... ¡No! Perdóneme. Ese bote de basura ahí ha estado en la familia... Mira, ahí está. Ahí está. En la familia Salinas llevaba ese bote de basura tres generaciones. Pero es que están los carros muy petacones para toreros. Yo nunca he tenido nalga, entonces por eso no le calculo al deber. Oye, llegó el momento de tensión. Ya lo tengo. Nada más quiero decir algo. El momento de saber quién es el ganador. Le estoy con que me den las manos los dos, por favor. ¿Están listos? Tú lo hiciste muy bien. Lo sé. Tú lo hiciste mejor porque estuvo más divertido con el bote de basura. Bueno, con más estilo. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ok. A pesar de que Mauricio representa a los hombres, no a todos, porque yo no me considero igual que él. Obviamente no. Yo tampoco a todas las mujeres. Ok. El ganador es... No, espérate, espérate. Él es la ganadora de esta carrera del hormiguero. La primera, por favor, por cierto. Quiero decirte que eres pionera en este caso. Porque aparte quiero decirte que tú, a pesar de que estuvimos ensayando y todo, es que estuvo ensayando y también... ¡Ah! ¡Ay, eso era! Yo nunca me había subido un vocal. Pero Fernanda, confiamos mucho en ti. Yo no me inspiré en Lola, la trailea. ¿Estamos listos? Sí. ¿El ganador en esta ocasión? ¡Ya, dilo! Estás peor que estopa las llamadas. ¡O me la sientan mirando! ¡Ya, ya, ya, ya! Estoy muy nervioso porque estoy muy contento de que estés acá también. Tú no, tú me chocas. ¡Ay, güerito! ¡Oye, ya, sobardo! ¡El ganador soy yo, por lo visto! ¡El ganador soy yo! ¿El ganador soy yo? ¡Ya! Ok, ya vamos, vamos. ¡Ya sé mucha! Está peor que cuando llegan a la casa y tu pareja te dice, tenemos que hablar. Pero, espera. A ver. Regresando a los comerciadores. ¡No, por favor! ¡Ya, ya, ya! Ahorita les digo. Yo ya gané, por lo pronto. ¡Delido! ¡Se cayó el sistema, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!